Con un popurrí, o sea, varias melodías, varios de los éxitos, juntos, reunidos en esta sola melodía que van a escuchar. Esto del maestro Gabriel Ruiz, a ritmo de bonero, porque como que se antoja, así como está la temperatura, bailar algo así tranquilito, como lerito, para los enamorados. El que tenga pareja, qué bueno, y el que no, pues solito, ¿verdad? No importa. Así es, miren, te abrazo, bueno, sí, me encanta. ¡Oigan! Siempre se me olvida traerme la escoba, el trateador. El popurrí, las siguientes melodías, pues obviamente son melodías ya, pues de algunos ayeres, pero las ha dicho el señor Luis Miguel, las ha vuelto a resurgir, y bueno, próximamente estará aquí en Monterrey, así que vámonos con este popurrí, el maestro Gabriel, Gabriel Ruiz. ¡Ah, pues los todos, tenía rato de no verlo! Para ustedes, con todo cariño, mi esposa, ¿sí? ¡Vámonos! ¡Dice así! ¡Ánimo! ¡Echo! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Em! ¡Em! ¡Hac. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!